Sentimiento Y aquí a pesar de que él lo tiene todo Necesitaba un compañero allá en el cielo Necesitaba un compañero allá en el cielo Y fue que Dios nos dejó solos Y fue que Dios nos dejó solos Como queriendo darle vida al sufrimiento Esta guerra ya no soporta otro tormento No tiene nombre lo que has hecho con nosotros No tiene nombre lo que has hecho con nosotros Si te hace falta su voz Para cantarle al amor Para cantarle al enseño No sé lo que te pasó Porque con tu decisión Dejaste a un pueblo dolido Has podido volver cantante a San Pedro Para dejar al pobre Rafa tranquilo Con nosotros que lo queremos Que tanto lo necesitamos Y has querido vernos llorando Todo el tiempo, todo el tiempo Y has querido vernos llorando Y has querido vernos llorando Todo el tiempo, todo el tiempo A mi compadre A mi compadre El amor A mi compadre A mi compadre ¡Gracias! Me duele el alma por su ausencia Me duele el alma por su ausencia Quiero morirme poco a poco, poco a poco Y hasta aquella gloria donde tú te encuentras Escucharás las oraciones de nosotros Dejaste lágrimas eternas Dejaste lágrimas eternas Porque Dios mío permite que suframos tanto Que te ocurrió para que quitaras un canto ¿Por qué razón es que nos manda tantas penas? ¿Por qué razón es que nos manda tantas penas? Quedan tristes de un acordeón Destrozado un corazón Y lloraste al sentimiento Se lamenta una canción Y hasta se muere el amor Ya no seas cuyo te quiero Y por tener un ángel más en el cielo Tú no dejaste el más profundo dolor Y por tener un ángel más en el cielo Tú no dejaste el más profundo dolor Fue chocando su muna queja Un lamento que hiere el alma Fue chocando su muna queja Un lamento que hiere el alma Y el cantor que alivió mis penas Ya no canta, ya no canta Ya no canta, ya no canta Y el cantor que alivió mis penas Ya no canta, ya no canta ¡Albendo, Orocho, Tandón, en Villanueva!